Están presentes en todo lo que nos rodea son las matemáticas que van más allá de los libros para poder acercarse en este caso hasta el campo. Pues una expresión, una fórmula matemática permitiría mejorar la producción en las explotaciones de chufa consiguiendo además un riego más eficiente. La investigación desarrollada durante tres campañas y en explotaciones comerciales ha sido llevada a cabo por investigadores de la Universitat Politècnica de València. Es miércoles, es 15 de mayo de 2013 y esto es Informativo UPV. Dos estudios sobre el riego tradicional de la chufa desarrollados por investigadores del Departamento de Producción Vegetal de la Universitat Politècnica de València ofrecen nuevas claves para mejorar la eficiencia en su cultivo mediante el uso de las matemáticas. Utilizando los parámetros de rec, hemos utilizado un software desarrollado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Hemos optimizado entre todos los valores de cabal que nos viene por la sequía y el tiempo de rec optimizando. Con estos valores optimizados hemos hecho una regresión matemática obteniendo una ecuación que nos da el tiempo de rec, que sería el ideal para obtener una buena eficiencia de aplicación de la agua de rec, del tiempo en función del cabal disponible. En estos trabajos realizados a cabo durante tres campañas sucesivas en parcelas comerciales, se registraron el nivel de humedad del suelo, la velocidad de infiltración de l'agua y el caudal de entrada. En el primer estudio, los investigadores compararon el comportamiento productivo del cultivo frente a dos niveles de humedad del suelo en el momento del inicio del riego. Manteniendo el nivel de humedad del suelo más alto, consiguieron aumentar tanto la producción como el peso medio de los tubérculos. En la segunda investigación, se analizó el comportamiento de los riegos realizados, en concreto, la eficiencia del riego. El resultado final sería una ecuación, una ecuación matemática, en función del cabal que nos ve por la sequía, determinar qué tiempo hemos de estar nosotros regando. Según los investigadores, el sistema desarrollado podría aplicarse también en otros cultivos de la zona. Los estudios realizados han sido subvencionados por la denominación de origen Chufa de Valencia y publicados en la revista Spanish Journal of Agricultural Research.